Bueno, iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía, compañía del profesor Guillermo Meneses, uno de los promotores del Bollivoy aquí en el departamento de Nariño, en la institución educativa ITSIN, en la rama masculina y femenina. Profe, muy buenas tardes, bienvenido, y hagamos el balance de esta participación en esta modalidad que maneja muy bien, usted que es uno de los formadores, y en este evento intercolegiado 2017, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Olmedo, la verdad, pues, otro año más que llegamos, la satisfacción de llegar con estas niñas, por ejemplo, ahorita, felicitar a Libertad, merecido su campeonato, nosotros como subcampeones, tenemos ahorita la definición de la categoría juvenil en damas, también partido con el INEM, dentro de la normalidad, y enseguida vamos a tener el partido de juvenil, Ciudad de Pasto, ITSIN. Quiero aprovechar, agradecerle a Pasto Deportes, la organización, sé que estamos en paro, pero hacer buen uso del tiempo libre, creo que ha sido una toma de decisión, agradecer a las directivas de la institución, a los padres de familia, por prestarnos a los niños para compartir, para estar en este cuento, de todas maneras, esta es la satisfacción del deber cumplido. Muy bien, con usted, Profe, vamos a iniciar la información, contando de Deportivo Pasto, un empate a sabor a triunfo, obtuvo el cuadro nariñense en su primera confrontación, frente a la América en el Olímpico Pascual Guerrero, cero por cero, los dirigidos por Claudio Torres, y ahora esperan la visita de la América, este sábado en el Estadio Libertad. Un empate con sabor a triunfo, obtuvo el club deportivo Pasto en su visita a la América de Cali, este miércoles en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, compromiso que como novedad no contó con la presencia de público, tras la sanción, por los desórdenes presentados por los hinchas seguidores del cuadro Escarlata. El conjunto nariñense suma un valioso empate, que le permite tener las expectativas el próximo sábado de asegurar en el compromiso de vuelta, su paso a la siguiente instancia definitiva de la Liga Águila Colombiana. El compromiso ante América de Cali se cumplirá en punto de las 6 y 30 de la tarde, este sábado en el Estadio Libertad. Bueno, Profe, pero ¿cómo ha sido la respuesta de los niños, de los nuevos valores, de las señoritas, en esta oportunidad en el deporte del voleibol? Un poco complicado, en cuanto a la pregunta, Almedo. A veces creemos que este paro teníamos la oportunidad de trabajar en su tiempo libre, pero la ausencia, los niños no acuden. Entonces nosotros los citamos a entrenar en la mañana, en la tarde, pero se ha complicado. Pero tenemos que bailar al son que nos pongan. De todas maneras, las niñas, excelente, los niños, estamos en fútbol sala, micro. Creo que es en este año que sacamos el tercer lugar en la suma de todos los deportes. Entonces, ojalá lo podemos refrentar. En términos generales, el voleibol está ganando más acogida, más adectos, o el microfútbol, el fútbol, el deporte de multitud, siempre se lleva los mejores practicantes. Sí, sí, guardando las limitaciones. Por ejemplo, es asombroso cómo 75 colegios se inscriben para fútbol sala, microfútbol. Y como en el baloncesto tenemos siete instituciones, en voleibol seis instituciones. Entonces, el voleibol es complejo, un poquito, es de motivación a largo plazo. Por eso, a veces, por ejemplo, en esta categoría que pasó, hubieron tres colegios, para Libertad, INEN y el ICSIN. Esperamos que en los próximos años, y estemos a nivel nacional, pero siempre el voleibol acude al zonal nacional, en este caso el ICSIN. Eso es lo importante, profe. Vamos a seguir hablando de los deportes también a nivel aficionado, y otra de las referencias es el programa Sarandéate, que coordina la Secretaría de Educación y Deportes de Nariño. El proceso de Sarandéate en Nariño continúa con el desarrollo de las actividades previstas en esta temporada 2017, con la presencia en los diferentes municipios y la ejecución de los diferentes procesos recreativos con niños y jóvenes. Sí, el día de ayer estuvimos en el municipio de Samaniego, implementando lo que es el programa de vías activas y saludables, donde estuvimos con la dependencia de Secretaría de Tránsito. Fue bastante productiva, estuvieron delegados de la Alcaldía, y esperamos posteriormente para el mes de julio, ya hacer el lanzamiento de lo que es la vía activa y saludable del municipio de Samaniego. En próximos días también se coordinará la ejecución de diferentes temáticas, directamente con Coldeportes Nacional, las cuales serán implementadas con las madres, cabezas de familia y los menores del departamento. Sí, de igual manera se está visitando los diferentes municipios, haciendo visita técnica a los 18 monitores del programa Saran de Atenariño, y aquí la idea es conformar nuevas vías activas y saludables dentro del departamento. Tenemos ya cuatro instaladas y esperamos aumentar el doble en esta vigencia. De igual manera la parte académica es otro de los aspectos que maneja este proceso en nuestro territorio. Sí, a nivel académico vamos a, la próxima semana, estar en el departamento de Villavicencio. Tenemos evaluación de Coldeportes, sabemos que ellos son muy rigurosos, van a haber pruebas técnicas, pruebas físicas, pruebas teóricas. El objetivo es ver cómo está el programa Saran de Atenariño con estos nuevos monitores para este año. Saran de Atenariño, gracias al impulso directo del gobierno departamental, hace presencia en por lo menos 40 municipios del territorio nariñense. Bueno, pero es bueno, es importante mirar toda esta fiesta, la algarabía, el entusiasmo de los estudiantes, los familiares que vienen a acompañar a los niños, a las niñas en estas confrontaciones. Sí, sí, yo creo que la parte de motivación, la parte de esto es lindo, esto es una fiesta, fiesta deportiva, y creo que Pasto Deportes, Coldeportes, el programa que tiene me parece fabuloso. Que ojalá nunca desaparezca esto, porque estamos trabajando sobre las juventudes, y este es el lugar para ellos. Profesor, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias, Olmedo, a ti. Muy bien, el profesor Guillermo Menezes, marroquino, uno de los promotores del deporte del voleibol, aquí en la referencia informativa de CNS Noticias Mediodía. Terminar los deportes, y en esta fiesta de los intercolegiados los superate, aquí directamente en el Colegio Circo Antonio Urbano, nos despedimos, ustedes queden con más, CNS Noticias. Gracias.